Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El director general de presupuesto, José Rijo Presbot, informó que el gobierno está haciendo los cálculos para cubrir el pago de la regalía pascual a los empleados suspendidos por la pandemia y que estaban recibiendo el subsidio del Fondo de Asistencia Solidaria para el empleado fase en su modalidad 1. Estamos haciendo todos esos cálculos para ver cómo aliviamos esa realidad de la gente más necesitada, señaló Rijo Presbot. El doble sueldo se calcula con base a los meses trabajados durante un año, pero las masivas suspensiones de trabajadores provocadas por las medidas para frenar la propagación del COVID-19 hacen que el pago del llamado salario 13 este año sea menor para estos empleados. En el último párrafo del artículo 220 del Código Laboral Dominicano, se establece que el trabajador que no haya prestado servicios durante todo el año tiene derecho al salario de navidad en proporción al tiempo trabajado durante el año. El director general de presupuesto dijo que la idea es cubrir la proporción de esa regalía que les habría correspondido a los trabajadores beneficiados de fase 1 durante un año normal. Estamos buscando esa alternativa para cubrir la proporción de esa regalía que les corresponde, expresó Río Brespo. De acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo publicados a octubre, un total de 390.256 trabajadores seguían suspendidos y registrados en el programa Fase 1. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.